Vamos a las repercusiones de la gente que miró el partido en Santa Cruz de la Sierra. El partido comenzó con poca expectativa, y es que los aficionados que habitualmente asisten a los lugares donde ven el fútbol, así lo demostraban. A medida que pasaron los minutos, aumentaron los seguidores, quienes también comenzaron a sufrir con los constantes ataques de Colombia y las buenas intervenciones de Carlos Lampe. Cuando parecía que Bolivia mantenía el 0 a 0, llegó el penal y el rebote de James Rodríguez, que desdibujó la sonrisa de los aficionados, que nuevamente se fueron insatisfechos. Fue injusto, digamos, porque no era para mí, no era penal, digamos, que le hicieron a Coimbra. Bolivia ha hecho algo, pero no ha hecho lo que debía, ha segalado las tres cuartas partes de cancha. Merecido que gane Colombia porque más atacaba. Los colombianos querían golear, ser lo que decían antes, pero gracias a Dios, una buena defensa, lastimosamente el árbitro nos la abrió todita. Sufrió bastante, pero como siempre en todos los partidos, no lo meten a lo último, no falta calidad de juego, calidad de jugadores.